Gracias por seguirnos Caminando con Jesús H.N. Desde Honduras, para el mundo. Sube el Nazareno, sube buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la luz. Cárganse el pecado de la humanidad, sobre sus espadas pisa todo el mar. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Dime pueblo mío, que te dicen no, que el que te ha ofendido, matas a tu Dios. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube hacia el Calvario, 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 sube hacia el Calv Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Cuaresma, camino hacia la Vigilia Pascual.